No se le puede enseñar. Es inútil. Siempre que vamos a hacer algo, él viene enseguida a estorbarnos con sus complicaciones. No nos deja ponernos de acuerdo. No. Pero quizá tenga razón en eso de que lo importante sea ponerse en marcha. ¡Razón! Lo que se dice razón siempre tiene un poco de que le conozco y que no va a hablar por hablar. Eso es. Si bien se mira, a veces tiene algo de razón. No mucho naturalmente, pero algo así. Quizá sea ese el mayor inconveniente para nosotros. Me explicaré.